Chulinis, ¿cómo están? Hola, Chulinis, ¿cómo están? Está muy bien el día de hoy. El día de hoy. Vamos a armar una casita. Bueno, pues acá se está haciendo todo. Bien, me voy a mostrar un mundo nuevo para que no me vayan a hacer trampos. Bueno, voy a hacerlo en creativo. Pues en su vida, en su vida, en su vida, porque en su vida no tengo materiales. Yo quería conseguir bajar una mina y ustedes saben que yo soy muy miedosa bajando las minas. Así que, pues vamos a hacerlo así en creativo. Bueno, espérame un momentito que esto cabe. Bueno. Bueno. Esto está un poquito leviado, no sé por qué. El celular nunca se le queda, por qué ya está su celular. Bueno, ah, ya va, no puedo decir que vaya plano, ya. Bueno, voy a subir la chiquita. No 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 voy a subir la chiquita, no voy a subir la chiquita. Qué van a jubile, cómo está, qué van a subir? Ah, y yo de vestir a la cena de hoy, me llevan a la escuela y dice papá, salgo miento. Hay que obrarlo conmigo. Salgo miento, yo le digo que me llevo a la cama, salgo seco, es que también yo también trabajo y trabajo también. Ay, papá, salgo miento. Y yo le recibí, yo también me trabajo de trabajo, pero también está bien, porque la niña no la llevaba. Todo lo viejo mamá. Si tu papá estaba acá, porque no fuiste a poco, le van a hablar con ellos. Ay, mi papá estaba cansado, mi papá también tiene de estar cansado, es que mi papá está bien, está bien, está bien. Ay, mi papá 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 está bien. Y también dice mamá, no te voy a dejar. Si, ella nos ha cambiado mucho porque yo te a ella primero donde veía ira, nos saludaba uno, otro, ya ver si nos trae. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Me quito la abri. Eso me hace cara. Así. ¿Esto tiene que tirar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, bye. Bye.